Redes Sociales ¿Cómo te llamas? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Maggie Maggie, qué bonito Oye Maggie, cuéntanos por qué hay que venir aquí a Atenas Estudios Superiores Porque tiene carreras muy bonitas Tiene lo que es la licenciatura en Educación Infantil, Agricultura La licenciatura en Pedagogía y la Ingeniería en Geomática Ok, y es una de las más recomendables Además de que aquí hay muy buen ambiente, ¿no? Así es, muy agradable Te puedes llevar muy bien con todos Y pues, un ambiente muy padre Muy recomendable Así es, recomendadísimo Me parece perfecto, ya lo sabes Estamos desde Atenas Estudios Superiores Excelencia a tu alcance Sigue por favor tomando clase Muchas gracias Qué bonito Y ya lo saben, nos esperamos aquí precisamente en Atenas Estudios Superiores Por supuesto, Excelencia a tu alcance Señoras y señores Aquí están apareciendo los teléfonos en pantalla y la dirección Para que ustedes se pongan en contacto Y nosotros nos vamos directos con la información del mundo del espectáculo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y además, nuestras dinámicas de Azteca te invita Vamos a ver la siguiente nota Un grupo de empresarios planea explotar la peligrosa tecnología alienígena Esto sin darse cuenta Pueden desencadenar un verdadero apocalipsis Mientras un poderoso enemigo sitúa a la Tierra Como su centro para una devastadora batalla Nunca debería haber venido a mi familia Hoy Azteca te invita a disfrutar de este filme Que fíjese, solo en los Estados Unidos Ha recaudado el triple de su inversión Demián Bichir instó a los ciudadanos americanos A no consumir solamente la información Que hacen ver a los trabajadores indocumentados En los Estados Unidos como los malos de la película Pidió reconocer que los trabajadores Como el que él interpretó en la película A Be It Alive Son los que mueven la economía Y hacen trabajos que nadie, créame Nadie quiere hacer en la Unión Americana ¿Tú sabías que hacer el amor en la cocina Y rendirle culto a los dioses del hogar? ¡Ay, mamá! No lo quedas, en la cocina vive el dios del fuego ¿Se acuerda de la famosa foto de Cristian Castro Masajito con Sayote? Bueno, pues fue nominada por un canal de música A un premio por haberse convertido en un fenómeno En las redes sociales El show de talentos más grande del mundo llega a México Más de 31 países han vivido este fenómeno No importa cuál sea tu talento, ni tu edad Individual o grupal Asiste al casting este 19 de julio en México tiene talento Azteca 13 Pues ahí tiene usted la información Ahora sí que yo paso a retirarme Mi queridísimo Fernando Regresando contigo al estudio Mira aquí con pura gente estudiosa Lástima que nuestra generación No dio una, ¿verdad? Por ese estudio en el Ciro van a presentar espectáculos Ya me voy, cuídese mucho ¡Una, dos, tres! ¡Plaza! Regresamos contigo al estudio